No te aburrías más Cierra el libro ya Toda la lección Puede ser mortal Está el profesor Te va a preguntar Viene hacia ti Tú vas a estallar Y gritas no, no, no No me enseñes la lección No, no, no No me enseñes la lección No, no, no No me enseñes la lección Que no tengo ganas de aprenderlo todo No, no, no No me enseñes la lección No, no, no No me enseñes la lección Que no tengo ganas de aprenderlo todo Tú quieres viajar En alguna acción Tú quieres soñar Con algo mejor Oh, oh, oh Es que la familia Está contra ti Ellos te quieren No eres muy normal Y gritas no, no, no No me enseñes la lección No, no, no No me enseñes la lección No, no, no No me enseñes la lección Que no tengo ganas de aprenderlo todo Oh, oh, oh No, no, no No me enseñes la lección No, no, no No me enseñes la lección Que no tengo ganas de aprenderlo todo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no